Nosotros estamos justo en frente de su departamento que queda justo en frente de Central Park. Aquí todavía ha estado llegando gente, muchos curiosos a preguntar qué es lo que está pasando. Las autoridades hasta hace un momento estaban aquí en la calle, la calle estaba parcialmente cerrada. Este es el lujoso departamento donde fue encontrada sin vida. Desde que se dio a la noticia no ha parado de llegar la gente. El departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York dijo que respondió a un informe de paro cardíaco y la encontraron sin vida aquí adentro. Hasta el momento no hay indicios de ningún crimen y las autoridades dijeron que su cuerpo sería llevado a la oficina del médico forense para determinar la causa de su muerte. Aparentemente parecería haber sido provocada por un paro respiratorio, cardiorespiratorio. Ivana Trump tenía 73 años y por ahora las autoridades continúan investigando qué es lo que sucedió. Por supuesto les estaremos trayendo la información conforme vayan saliendo los detalles. Gracias por ver el video.